Hola a todos, es un placer saludarlos. El Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER y su programa Recreación Comunitaria les da la bienvenida. En esta oportunidad les traemos una super actividad en la que pueden compartir desde casa y por supuesto en familia. Para esta solo vamos a requerir peloticas de colores. Si de pronto no tenemos las peloticas podemos usar medias, peluches, cualquier objeto que ustedes crean que pueden trabajar con este. Mis compañeras Albertina y Mariluz son las que van a desarrollar esta actividad. En esta vamos a trabajar concentración y la pueden hacer niños desde los 6 años. Entonces les voy a explicar la mecánica del juego, chicas. La idea es que ustedes cambien de lugar las peloticas al mismo tiempo. Eso es. Esta actividad, la primera que cambie de pelotica de lugar las peloticas, gana. ¿Listo? Entonces ya están listas. Vamos a colocar otra vez las peloticas en su puesto e iniciamos la actividad. Entonces como ya están listas, a ver, a la voz de 3 iniciamos. 1, 2 y 3. Vamos. Eso es rapidito. Esto es de concentración. Muy bien. Muy bien Tina. Ya Tina está terminando. Ahí terminó Tina. Excelente. Hacemos 3 intentos. La que haga 2 de 3, gana. Entonces ahí tenemos. Va primero un punto Tina, 0 Mariluz. 1, 2 y 3. Vamos. Eso es. Vamos. Muy bien, chicas. Están súper concentradas. Parece excelente. Punto para Mariluz. Muy bien. Vamos al tercer y último intento. Este es el desempate. Comenzamos. 1, 2 y 3. Vamos rapidito, rapidito, rapidito. Más rápido, más rápido. Más rápido. Eso es. Ganó Tina. Esperamos que ustedes también desde casa estén disfrutando de estas actividades al igual que nosotros lo hacemos. Recuerden, quédense en casa, lávense las manos y síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal oficial de YouTube. Muchas gracias. Chao.